Bueno, un saludo especial para todos. Hoy estamos muy contentos en el municipio de San Antonio, Tolima, ubicado al sur occidente de este hermoso departamento, porque en esta localidad afortunadamente tenemos una zona digital urbana. Esto permite que los jóvenes y las personas de nuestro municipio tengan conexión y acceso a Internet. Algunos de nuestros jóvenes lo están utilizando precisamente para esas herramientas de sus actividades académicas. Hoy queremos agradecerle enormemente al gobierno nacional por darnos esta posibilidad de tener acceso a Internet, acceso a las tecnologías y de alguna u otra manera ir capacitando a nuestra comunidad en el acceso a estas tecnologías, que es bien importante. También queremos agradecer a la ministra Karen por ese gesto importante que tiene con nuestro municipio y con otros municipios del país, pero nosotros estamos muy contentos porque aquí en nuestro centro, en esta localidad, podemos tener acceso a esas tecnologías, a esa información que es supremamente importante. Un saludo pues para el gobierno nacional. Insisto, nuestro agradecimiento por darnos la posibilidad de que nuestros jóvenes, que nuestros ciudadanos, que las amas de casa, tengan acceso a Internet a través de esta zona digital urbana que ha sido instalada en nuestro municipio. Un cordial saludo y estamos de la mano del gobierno nacional y estamos accediendo a las nuevas tecnologías para beneficio de nuestra comunidad.